Hola amigos y amigas y vamos a hacer espaguetis con queso gorgonzola y nueces en el estuche de vapor leque los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 250 gramos de espaguetis cocidos en la descripción del vídeo les voy a dejar como prepararlos en leque 100 gramos de queso gorgonzola, un puñado de nueces, pimienta al gusto y un bril pequeño de nata ahora vamos a preparar la receta vamos a poner en el estuche el bote pequeño de nata nata para cocinar las nueces troceadas y el queso gorgonzola también troceado y un poquito de pimienta al gusto y lo mezclamos cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante un minuto y medio a potencia máxima una vez pasado el tiempo sacaremos el estuche y lo vamos a remover todo muy bien y cuando lo tengamos volvemos a cerrar el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante un minuto a potencia máxima y una vez pasado el tiempo sacamos el estuche removemos y se lo añadimos a la pasta y lo vamos a mezclar todo muy bien y ya tendríamos otra rica receta pues nada amigos y amigas espero que se animen a probarlo espero que les haya gustado un like si es así gracias y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver